Todo estudiante alguna vez ha sentido gran admiración por algún docente, esto independientemente del nivel académico y carrera que se cursen. Nuestros queridos maestros, al igual que nosotros, alguna vez admiraron a alguien. Esto considero se debe a la dedicación del docente al momento en que transmite sus conocimientos. Personas como el doctor en derecho Luis de la Barreda Solórzano y el ya desaparecido Jacobo Saludovsky no quedan exentos de esta mágica y sana seducción, la cual se puede paladear a través del tiempo. Quizás en este punto nos podemos cuestionar, ¿qué tienen en común el doctor en derecho de la Barreda y el maestro del periodismo Jacobo Saludovsky? Y la respuesta tan interrogante es una persona, la cual es el personaje central de nuestra historia, y esta no puede ser otra que la maestra María Teresa Landa, la cual fue docente de la materia de historia universal de ambos caballeros, está en la preparatoria número uno ubicada en el antiguo convento de San Ildefonso. Antes de comenzar nuestro relato, me gustaría que la antesala del mismo sea cargo de las palabras del doctor de la Barreda, cuando relata el momento exacto en el cual, en propias palabras de la maestra Landa, les compartido una historia que bien podría ser sacada de un guión cinematográfico, solo que en aquella ocasión se trataba no de tal guión, sino más bien de una historia de vida. El doctor de la Barreda recuerda dicho momento de la siguiente manera, ah, la maestra María Teresa Landa, la incomparable maestra María Teresa Landa, entonces yo no sabía nada de la historia que casi 40 años antes la había tocado protagonizar. Ella era para mí la gran profesora de historia universal, no la veía más que así, y eso era suficiente para que me tuviera al helado. Era un privilegio ser su alumno, ni siquiera me había preguntado por su estado civil, ni acerca de su pasado. Un día estábamos en su casa, conversábamos de mujeres destacadas de vidas difíciles y lugares prominentes en la historia, el tema nos apasionaba. Mi bombardeo de preguntas recibía respuestas que eran piezas narrativas o ensayísticas de arte mayor. En un momento le dije que cómo podía saber tanto, sonríe un instante, antes de ponerse seria, dar un trago a su whisky y mirarme a los ojos abismalmente y decir, ¿Sabe de la barreda? Hay algo que ni usted ni sus compañeros de clase se imaginan. ¿Quiere oírlo? María Teresa Landa Ríos María Teresa Landa Ríos nació un 15 de octubre del año de 1910 en Tlalpan, un lugar ubicado actualmente al sur de la Ciudad de México. Se conoce que fue una mujer cuya familia perteneció a la clase media. La señorita Landa siempre fue una mujer independiente e inclinada al estudio. En aquellos tiempos la sociedad en México aún tenía la idea de que la mujer únicamente era una guardiana del hogar y de las buenas costumbres. De ellas se esperaba sumisión, lealtad y que se alejaran de las tendencias extranjeras raras como lo es el feminismo, corriente de la cual María Teresa era fiel partidaria. Esta corriente no sólo promovía la igualdad de derechos, incitando a la mujer a trabajar fuera de casa, sino que le pedía al hombre participar en las labores del hogar. Su padre, Rafael de Landa, tenía lecherías, un negocio muy reditable en la ciudad que para entonces contaba con alrededor de un millón de habitantes. La madre, Débora Ríos, era ama de casa. La familia vivía en la calle de Correo Mayor, en una discreta casa con un balcón. Se sabe que su padre deseaba que ella fuera monja, pero evidentemente ella se negó. La chica amaba la lectura fervientemente, por lo tanto esta pasión la acompañaría durante toda su vida. Estudió la secundaria en la escuela central ubicada en San Cosme y después acudió a la escuela normal de maestros, donde se sensibilizó por la importancia del magisterio, el cual ejerció hasta su muerte. Después entró en la escuela de odontología de la Universidad Nacional. En sus propias palabras, podemos conocer su plan de vida. Mi mayor anhelo era buscarme una situación independiente, absoluta en todos los órdenes, económica y espiritual. De tal suerte que nunca hubiera tolerado sujetarme a las formas ridículas del noviazgo. María Teresa era alta y esbelta, de piel más blanca que la leche, con dos enormes y hermosos ojos oscuros enmarcados en evidentes ojeras que atravesaban el alma. Tenía una belleza inquietante y nunca pasaba desapercibida, pero sobre todo, era poseedora de las más preciadas afectaciones de la época, pálidez rotunda y un indispensable dejo de tristeza. «Siempre fui una chica triste», dijo una vez. Sin embargo, el destino uniría dos caminos a través de la muerte, ya que el 3 de mayo de 1928, en la casa ubicada en la calle de Correo Mayor, se llevaban a cabo los servicios funerarios de la abuela de María Teresa, doña Asunción Tamayo. Atendiendo a la petición de compañía de un amigo, al velorio acude el general Moisés Vidal. Este no sospechaba que tal favor cambiaría su vida para siempre. Desde el primer momento en que la vio, quedó impresionado por la hermosura de la chica. Desde luego que el contacto visual fue fundamental para hacer que se engancharan el uno con el otro. Él la abordó apenas tuvo oportunidad. Conversaron. Él no sabía nada de la obra de Bál sacó acerca de la ilustración, mucho menos acerca de la abuela de la muchacha. Pese a ello, se sintió dócilmente dominado. Una semana después del velorio, las visitas del militar comenzaron a volverse frecuentes. Los padres inmediatamente reprobaron la relación, no solo por considerarlo como un hombre vulgar que le cortaría las alas a su hija, sino también por la diferencia de edades, ya que el general Vidal, de entonces 35 años, era 17 años mayor que ella. Sin embargo, él tenía cosas ocultas de su vida, cosas que evidentemente no compartiría con la joven, ya que el general Moisés Vidal, oriundo de Veracruz y nacido en el año de 1893, había contraído nupcias con María Teresa de Rejón, esto en el año de 1924. De dicha unión, procrearon dos hijas, y debido a su cargo en la milicia, fue reubicado en la Ciudad de México, dejando a su familia en su pueblo natal, Josamaluapan, en el estado de Veracruz. El 28 de abril de 1928, el periódico Excelsior abrió una convocatoria para un certamen de belleza, y la ganadora de este representaría a México en la ciudad de Galveston, en el estado de Texas, del vecino país del norte. Los amigos de la Universidad de María Teresa querían que concursara, pero ella simple y llanamente se negó. Para sorpresa de ella, vio aparecer su fotografía en la primera plana del propio diario que lanzó la convocatoria, puesto que sus compañeros habían mandado su fotografía a escondidas. El periódico tomó como sede para la realización del certamen el balneario de los Jardines Ester, ubicados en lo que se conoce como en la ex hacienda de Guadalupe, en las entonces orillas de la ciudad. La entonces universitaria evidentemente recibió una invitación para dicho concurso, y no solo la aceptó, sino que posó en traje de baño. Como fiel partidaria del feminismo, María Teresa no encontraba aquello inmoral, porque entonces numerosas señoritas y aún señoras hacían a un lado los perjuicios. Una semana después del evento, los mismos amigos que a escondidas y esperanzados del triunfo de María Teresa habían mandado su fotografía, regresaban felices. De tal manera que María Teresa Landa Ríos fue la primera señorita en México de la historia al ganar, una noche del mes de mayo de 1928, el concurso de belleza auspiciado por el diario antes mencionado. Nadie puso en duda la justicia del triunfo. El país tenía una inmejorable representante de la hermosura y la gracia de sus mujeres. Y como es de esperarse, y más por las condiciones sociales de la época, su padre al enterarse y ver las fotos le dejó de hablar. Su madre sufrió en silencio y al general Vidal no había quien lo calmase. El 29 de mayo de 1928 partió la comitiva. María Teresa no ganó el concurso internacional, pero luego del evento recibió muchas ofertas de trabajo como el contrato que le ofrecía una compañía de cine por 300 dólares a la semana. Maseya lo rechazó. Moisés me exigió el juramento de regresar al país para casarme con él y yo se lo cumplí. Poco tiempo después de regresar del certamen internacional celebrado en los Estados Unidos y sin avisar a sus padres, María Teresa acudió el 24 de septiembre de 1928 al juzgado donde su prometido tenía todo listo para la boda, incluyendo testigos que, posteriormente resultaron falsos. La recién casada tardó varios días en dar a sus padres la noticia. El padre se enfureció. Molesto e intrigado por la clandestinidad de la ceremonia, investigó las circunstancias y constató la falsedad de los testigos. No había duda. Moisés Vidal había jugado chueco, pero estaba en riesgo el honor de su hija, que en aquellos años exigía el conubio para toda relación erótica y entonces empezó a preparar la boda religiosa. El 1 de octubre María Teresa y Moisés contrajeron matrimonio ante un altar. La pareja instaló el domicilio conyugal en la casa de los padres de María Teresa. Hombre celoso, Moisés se aseguraba así que cuando él saliera ella no se quedase sola. Eran tiempos en los que las mujeres no trabajaban fuera del hogar ni salían sin compañía. Sus horas transcurrían en la morada, quizás no siempre de forma amena. Ni siquiera se contaba con la televisión cuyo invento aún estaba lejano. Pero el amor o la educación en las buenas costumbres propiciaban en las casadas la sumisión al marido. Vidal prohibió terminantemente a su mujer que ojeara el periódico. Una señora decente no tenía por qué enterarse de los crímenes y demás indecencias que llenaban las páginas de los diarios. María Teresa no quería pelear respondiendo que aceptaba la orden y acató la prohibición de dientes para afuera. El domingo 25 de agosto de 1929 los padres de María Teresa salieron muy temprano. Llegué de compras a la merced y él a atender la lechería de su propiedad. Al levantarse Moisés Vidal llevó a la sala un libro, una cajetilla de cigarros y su pistola Smith & Wesson calibre 44 que tenía cacha de concha anacarada. Puso el arma sobre una mesita y se dispuso a leer los periódicos del día. María Teresa se levantó media hora después que su esposo y mientras bebía enfundada en una bata de seda azul una taza de chocolate, dio sobre la mesa un diario que contenía una noticia poco grata. Las ocho columnas de la segunda sección dieron inicio a la pesadilla. Acusan de vigamia al esposo de Miss México, María Teresa Langa. El día anterior, otra María Teresa, pero de apellido Errejón, había acudido ante un juez a demostrar que era la legítima esposa de Vidal, con quien había procreado dos hijas, y a acusar a su marido por adulterio y vigamia. En esos momentos, la madre de la señorita México regresó de sus compras y alcanzó a presenciar cómo su hija, de pie, exigía una explicación al vigamo, quien sentado en un sillón negó que la noticia fuera cierta. María Teresa relataba ese momento de la siguiente manera. Fuera de mí, cegada por una onda roja y ensordecidos mis oídos, solo acerté a descubrir sobre la mesilla de centro aquella pistola con la que tantas veces le viera tirar. Como autómata la tomé en mis manos y enérgica le dije, no puedo resistir más, yo me mato. María Teresa se apuntó a la sien. Asustado, su marido intentó incorporarse del sillón. Si te acercas, te mato, advirtió María. Por favor, mi vida, deja esa pistola, le imploró Vidal. El bello rostro de la Miss México se llenó de ira y el sentimiento de haber sido traicionada fue el que actuó. Con Teresa apuntándole, él dio el primer paso y acto continuo, la joven le disparó seis tiros consecutivos. El general cayó inerte sobre la alfombra. Cuando Teresa se percató por fin de lo acontecido, intentó darse un tiro, pero el arma para entonces se encontraba descargada. Arrodillada ante el cuerpo del general, lo abrazó y lo besó. Desde luego que la sangre manchó su azul, al mismo tiempo que desesperada gritaba. Perdóname mi amor, auxilio, no te mueras, te amo, qué he hecho, por Dios, no te mueras. Padre e hija todavía intentaron llegar a un hospital para salvarle la vida al condecorado militar, pero éste ya había fallecido. Así, con tan solo 19 años de edad, María Teresa se había vuelto una criminal, sumándose a la lista de las tristemente célebres autobiudas. Se dice que una mujer herida puede ser muy peligrosa. Una mujer peligrosa y hermosa puede ser absuelta de sus crímenes y para muestra, un juicio. El juicio del asesinato se llevó a cabo en la cárcel de Belén, donde Landa fue defendida por José María Lozano, exministro de instrucción pública de Victoriano Huerta y quien, por sus talentos en la oratoria, era conocido entre los abogados de la época como el príncipe de la palabra. Durante cinco horas, Lozano se encargó de recordar célebres crímenes pasionales, elogió a la civilización occidental y presentó a su defendida como una víctima de la sociedad, de los abusos de un hombre e incapaz de controlar sus emociones por la traición. Al serle concedido el uso de la palabra por última vez en el juicio, el luto riguroso de María Teresa mostraba su arrepentimiento y sólo dijo ante el jurado y el público absortos. El jurado sabrá comprender cómo los imperativos de mi destino me llevaron al arrebato de locura en que destruí, con el hombre a quien amaba con delirio mi felicidad. Al finalizar su argumento, un aplauso avasallador e interminable con el público de pie, se escuchó en toda la sala. En aquellos tiempos, el jurado popular instaurado por el gobierno de Carmen y concluyera el juicio con aplausos. Aquel juicio fue también el último donde participó el jurado popular, pues quedó claro que no tenían conocimientos en materia jurídica y que fácilmente podían ser influenciados y dejarse llevar por la emoción. Pues, ¿cómo podrían meter a la cárcel a esa hermosa y traicionada mujer? Quien suficiente castigo tenía con haber perdido su honrado. Muchos años después de lo ocurrido, el ex alumno de la maestra Landa Ríos, Jacobo Sabludovsky, quien vivió gran parte de su infancia y juventud en las calles del Centro Histórico, cuenta en una entrevista su relación con el lugar de los hechos. Mira aquella ventana, dice Jacobo. Yo dormí en ese cuarto sin saber que en esa misma habitación, la primera señorita México de la historia había matado de seis tiros a su esposo, el general Moisés Vidal. Me enteré años después, cuando ella fue mi maestra de civismo en la secundaria, y el primer día de clase, un alumno escribió en el pizarrón, Bienvenida, viuda negra. Entonces comprendí que el centro era muchas vidas, vidas anteriores a la nuestra, con las que podemos convivir y podíamos tocar sin darnos cuenta. Me pareció sobrecogedor, pero eso era también mucho del misterio y la belleza. María Teresa Landa sobrevivió a su esposo 63 años, falleciendo en el año de 1992 a la edad de 82 años, en una casa de la colonia San Rafael en la Ciudad de México. Hasta el día de su deceso no volvió a casarse y de igual manera, hasta esa fecha ejerció su pasión por la docencia con gran profesionalismo, esto en la prepa 1, en donde contribuyó para la formación académica de los ya mencionados Jacobo Sabludowsky y Luis de la Barreda, así como también del premio Nobel de Literatura Octavio Paz, quienes dejaron a un lado el trágico episodio de su vida y la recordaron con la belleza interna que les proyectaba, misma que estaba a la altura de la primera Miss México. Gracias por ver el video.